A él es el que tú no quieres, un lugar, y más y nada, y tú. Sin palo es sola, vuelvo no quiere ya. Oye la pímpa no va a sobrar tu piel porque el cuerno tiene ya. Sin palo es sola, vuelvo no quiere ya. Y oye la pímpa no va a sobrar tu piel porque el cuerno tiene ya.